Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutarme uno a uno esos momentos Porque no me perdono haberlos ignorado Recuerdo aquella tal en casa de mi abuela Comiendo chuleta y arroz con habichuelas Los vacilones con los pan y telecuelas Cierro los ojos y mi mente vuela Porque el tiempo pasa y yo Me sigo preguntando cómo se va a parar el reloj ¿Por qué se tiene que acabar la vida? ¿Por qué no se sanarán las heridas? Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Como hay momentos que pa' atrás no verán Quisiera volver al barrio de nuevo por la calle a correr Descalzo como chamaquito cuando jugaba al esconder Amigos que no están pero no se puede hacer Así es la vida y así que no están los Dalí como es A veces se gana, a veces se pierde Es mi destino y no fue por suerte A mí los problemas me hacen más fuerte Y por un cantazo fue a cama despiarte El tiempo se ha ido, oído Pero yo no olvido, olvido Las cosas que yo he vivido Por lo menos he sido más que bendecido Gracias a Dios que me ha cumplido Todo lo que le he pedido Oye Vivo más que agradecido Por siempre agradecido Dice Porque el tiempo pasa yo Me sigo preguntando cómo se pagará el reloj Porque se tiene que acabar la vida Porque no se sanarán las heridas Hay tantas cosas que uno las descuida Es que hay personas que nunca se olvidan Como hay momentos que para atrás no verán Dice Quisiera tener una máquina del tiempo Para viajar directamente hasta el pasado Y disfrutar de uno a uno esos momentos Porque no me perdono haberlos ignorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!